muy buenas a todos amiguitos del sabor hoy os traigo los liquidines de yarduis voy a empezar por este el cinnamon biscuit no se ve bien si bueno cinnamon biscuit me mola mogollón lo que es el arte del bote está chulísimo bueno cinnamon biscuit vale bueno vienen estos botes de 60 mililitros con 50 mililitros de líquido vale y bueno si vapeas con nicotina que tendrás que poner un nico kit y si no simplemente con que los rellenes esos 10 mililitros con una base 30 pg 70 vg te valdría vienen formuladas en esa base más de hecho se lo pone aquí vale 30 pg 70 vg vale aquí te pondría pues bueno se pone todo vale ahí lo tenéis 30 pg 70 vg vale bueno por este otro lado vienen todas las advertencias de seguridad vale y que hay que hacer en un caso de que sin querer te hayas tocar los ojos o te hayas intoxicado cualquier distancia vale el tapón vale en todo es igual es un tapón vale que se quita esta parte vale como veis entonces por ahí el nico kit y lo vuelves a poner es un tipo unicornio vale con pico unicornio y bueno pues pues nada que nos dice el fabricante sobre este cinnamon biscuit bueno el fabricante nos dice que es una galleta de canela voy a hacer la carta en este pico vale con jadalí en jadalí le tengo puesto una resistencia en de las que ya hago yo perdonad porque voy a coger el algodón que es que no siempre se me pasa voy a vapear a 40 vatios me está dando un valor de resistencia 0 17 ohmios y algo más el cana coton el no el cana coton no perdón el corto un bacon el 2.0 vale la versión normal no la play bueno lo primero que voy a hacer va a ser el olfato bueno el olfato huele a galletón de de canela que te pasas eh mmm muy rico el olfato es un olor dulce a una galleta de canela vale voy a echarme un poquito una gotita vale ahí tenéis la gotita wow wow en boca lo que no tengo es súper dulce vale pero súper dulce y noto sobre todo el tema de la canela vale por detrás lo que sí que noto es el sabor de la galleta pero lo que más sabe es la canela que nos queda vapearlo bueno pues me voy para atrás y lo vapeamos va por ustedes wow madre mía galleta galleta de canela auténtica pero no es sólo la galleta sino es una galleta me sale como que si llevara un toque de frutos secos y un toque de caramelo y está de muerte pero de muerte y es que además no sólo la canela ni es sólo los frutos secos ni es sólo el caramelo ni la galleta sino que lleva también o me sabe un toquecito de especias no sé si es cardamomo o otra especia pero me sabe como si hubiera un toquecito de cardamomo está brutal pero brutal madre mía madre mía galletón que te cagas pero que te cagas es increíble a ver y es que noto como si estuviera algo tostada también como si fuera como se llaman las galletas estas de azúcar y canela ay campurrianas no son unas que son muy finitas de es que no me acuerdo como se llaman las galletas estas pero que están tremendas pues se parece a la misma galleta es que no me acuerdo el nombre de esta galleta es una galleta que es mucho más fina es algo más fina que las galletas normales y que llevan una capita de azúcar glass vale por encima y saben a canela y es que nunca me acuerdo como se llama la marca no me acuerdo tampoco pues es que me sabe esa galleta recapitulando qué es lo que me sabe pues mira lo primero que me llega es el sabor de la canela por detrás y más o menos a la par no es que más o menos está todo muy bien equilibrado vale sería la galleta luego un como un toque de tostado un toque de caramelo el toque que os digo de frutos secos y como que ahí al fondo cuando echas las cuando echas el que es el vapor a mí me da como un toque de especias como si hubiera cardamomo cuando inhalo sobre todo es el sabor de la galleta es una galleta dulcecita y cuando ya he hecho todo el vapor es cuando me aparece lo que es la canela vale al inhalar es galleta al exhalar me aparece el sabor a canela se me junta con el sabor a galleta el toque que os digo de caramelo de frutos secos toque tostado y ya al final cuando he hecho el vapor por la nariz como que se me queda en la lengua el toquecito de cardamomo pero vamos que es toquecito y se va vale y es un este es un líquido que si sois golosos os va a encantar y continuamos con el green cupcake lemon igual en en bote de 60 mililitros 50 mililitros de líquido hay que meterle que va peas con nicotina un nicoquiz si no simplemente lo rellenas con 10 mililitros de base 70 pg primita vg vale esta formulación como aquí os muestro vale por el otro lado advertencias de seguridad vale y como digo me mola mogollón lo que es el arte lo que es el arte del bote el dibujito que le han puesto como podéis esperar más o menos el dibujo refleja lo que es el este líquido este líquido es una magdalena vale de crema de limón que llena de crema de limón vale voy a hacer la cata en el de sirex con el soul s en si mira mira que cacho madre mía el soul s le tengo puesta una resistencia de las que hago yo que me está dando un valor de resistencia de te cuento de 0 26 sí 0 26 voy a vapear a 40 vatios y el algodón que le he puesto pues bueno es el cotton bacon vale el 2.0 normal y nada pues vamos a ver que es este cream cookie lemon mmm mmm ostras mmm ostras eh en olfato o sea directamente una magdalena pero me pasa igual igual que en el otro que tiene como un toque de frutos secos o me da ese toque de frutos secos y el limón el limón o sea está es que vamos como si tuviera frutos secos pero ahora no me da ese olor no sé por qué esperábamos una magdalena con con un relleno de limón o con limón voy a echarme una gotita guau guau magdalena total sabor a magdalena sobre todo es un limón avainillado como que tiene un toque de vainilla guau mmm que nos queda pues probadlo esta super dulce es jo que rico mmm como sepa así guau pues eso que lo tengo en el suble sec que me voy para atrás y lo vapeamos va por ustedes vamos hijo a ver que te ha pasado mira que te ha pasado eh vale vale ahora mmm que rico guau magdalena es lo primero que me llega el sabor de esa magdalena después me llega el cítrico riquísimo riquísimo guau riquísimo madre mía es curioso que vapeado no tiene tanto dulzor o sea es un poquito dulce como si pruebas la gotita es que cuando pruebas la gotita madre mía es un pastel de la hostia pastel de la leche pastel de la leche si, si tiene ahí me encanta me encanta otra otro que está brutal igual al inhalar sabor de magdalena al exhalar se queda constante el sabor de esa magdalena me aparece el toque cítrico de limón y ya os digo es un limón que es un limón avainillado tiene un toque de vainilla o me sabe al toque de vainilla el toque de crema no no lo noto yo lo que noto es que está relleno de o bien un tipo sirope de de limón avainillado o la crema yo como crema no noto la crema vale lo que noto es el sabor de la magdalena el sabor cítrico del limón y un toque de vainilla vale y te llevo la magdalena brutal mmmm que rico me ha encantado me ha encantado este me ha encantado y ya por último vamos a ver el tobaco be angry no sé si lo veis bien tobaco be angry igual viene en bote de 60 mililitros 50 mililitros de líquido eh viene en formulación 70 30 bueno no va a ser 70 30 todo lo pone por aquí vale y por el otro lado os indica también las advertencias de seguridad el el art lo que es el el arte del bote me mola mogollón está chulísimo es un arte bonito es simple pero bonito vale o sea no es de estos rebuscados bueno voy a hacer la cata eh en el joyca posconquer con el nudge de gotofo vale en el nudge le tengo puesta una resistencia también de las que hago yo ya voy a vapear a eh 45 vatios y me está dando un valor de resistencia de 21 ohmios vale algodón igual el mismo cotton bacon el 2.0 no es el prime bueno que nos dice ya Luis sobre este tobaco be angry bueno es un líquido tabaquil con eh un toque de frutos secos y miel bueno frutos secos y miel yo voy a olerle wow alucino eh es que eh el olfato lo primero que me ha dado es eh mmm sabéis los cacahuetes estos que tienen una capa o sea el cacahuete con 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 su envoltura vale el cacahuete normal vale con su envoltura que tenéis que romper para sacar lo lo que es el cacahuete pero hay uno que es es el mismo cacahuete pero con una capa increíble de sal vale por encima pues es que el olor que me da es a ese como a ese cacahuete con sal porque es que me estoy asociando como que es como que este líquido lleva un toque de de salado mmm eh tabaco es inconfundible o o bueno creo que yo que es inconfundible es Virginia tabaco Virginia y luego el toque de miel es muy bajito casi no se nota el olfato se nota pero muy bajito lo que más se nota es el eh lo que es el el olor a al al aroma de tabaco Virginia y los frutos secos pero ya os digo el fruto seco es como ese cacahuete que lleva una capa de sal por encima que tienes que raspar los típicos cacahuetes que te ponen en en los bares que son súper gordos así o sea que son cacahuetes gordos que llevan un montón de sal vale para que bebas evidentemente pero bueno pues a eso voy a echarme una gotita a ver a ver voy a echarme una gotita a ver espera voy a echarme una gotita un poquito más grande en boca en boca en boca sí que me sabe más lo que es el sabor de de la miel es una miel muy muy fina sobre todo el sabor de 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 aroma bueno el sabor de tabaquil vale el sabor del vegenia y aquí los frutos secos y que no los noto noto como que me deja un toque salado al final bueno mira como está esto vale que ya os digo que me mola mogollón el arte tío de esto bueno que lo tengo en el nude jet vale que me voy para atrás y lo capeamos va por ustedes a ver un poquito más el nude jet como chupa el tío bueno yo creo que con este vale a ver también ha caído una cosa que bueno mmm también está muy bueno vale aquí va pegado aquí va pegado si se nota más el sabor del fruto seco el fruto seco y y el arómata aquí el sabor del tabaco ya os digo me sabe Virginia es un tabaco es un tabaco que es un pelín seco vale no excesivamente un pelín seco y conjuntado con los frutos secos hace muy buen juego la verdad eh le aporta ese toque que en realidad necesita eh el tabaco el tabaco ¿sabes? un troquecito de fruto seco como que le da más viveza al más realismo al a los aromas tabaquiles y lo que es eh la parte de la miel no casi no no la noto se nota pero lo que es por detrás de del fruto seco vale y ya digo el toquecito este de miel me mola me mola sobre todo más el sabor de el sabor tabaquil con con el fruto seco es como que le da mucha mucha viveza mucha mmm como que es mucho más real en si el sabor tabaquil y el toquecito de miel le aporta más un poquito de dulzor le aporta ese eh toque jugoso vale que le da la miel y la verdad que que me ha gustado no es un aroma tabaquil o sea no es un perdón un aroma no un líquido no es un líquido tabaquil que sea mmm excesivamente fuerte vale no es de esto de decir guau mmm mmm tabacazo sabes no es eh es Virginia suele eh tender a a a que es un tabaco suave eh ya os digo es un poco seco eh y bueno pues eh ya os digo que que si me ha gustado me ha gustado bastante de estos tres líquidos de los tres que tengo aquí de estos tres líquidos para mí el primero el el cinnamon biscuit la galleta brutal el sabor que tiene esta galleta es increíble es eh no para vapear todo el día porque si me puede llegar a canjar pero para momentos especiales es brutal eh eh el segundo para mí sería este el cream cookie lemon vale me encanta el sabor de esta madalena lo veo como eh líquido de postre el sabor de esta madalena es super real el toque que tiene del limón avainillado me encanta me encanta eh vuelvo a decir no noto esa crema que pueda llevar simplemente noto que pues eso que es una una madalena de más que rellena de limón tiene una madalena eh con limón avainillado vale y por último y sin ser malo vale porque porque este último no no significa que sea malo que eh menos me ha gustado pero me ha gustado vale ha sido este tobaco viangri vale el tobaco viangri eh me gusta mucho el sabor que deja del fruto seco vuelvo a decir no sé el porqué o bueno a lo mejor no lo he dicho pero mmm tengo como en los labios en la lengua en el paladar como si tuviera un toque salado no sé si viene predominado de eh los frutos secos o es que la han hecho sabes que se puede echar vale se puede hay hay una molécula vale que da un toque salado vale mmm me ha gustado también el sabor eh de la miel que lleva bueno es lógico vale el el virginia por si solo se puede vapear está rico pero si lo juntas con unos frutos secos si lo juntas con yo que sé un caramelo lo juntas con vale está bastante mejor eh lo que me ha gustado mucho de este líquido vale es el es la el sabor de mira que de la miel mira que no no soy yo muy eh asidua a tomar miel vale no una cosa que no pero es una miel muy suavecita eh eh con la conjunción de con los frutos secos le da jugosidad vale mmm potencia incluso más el sabor de ese fruto seco el fruto seco con el con el con el virginia me da mucho más realismo y la verdad que bueno es de ya os digo estos dos son los que en realidad me han gustado más vale este por si eh no es que sabes que no me guste sino que es el que me pues bueno eh pienso que es el que más podría estar vapeando porque no no me cansaría sin embargo con el cinnamon y con con el cream vale con el cream cooked pale lemon son para ocasiones especiales están buenísimos y este es el que a lo mejor estaría pues eh mmm vapeando más vale eh si tenéis la ocasión de probarlo de verdad probarlo quiero dar eh las gracias a a a a a a a a y a Gracias. Gracias.